Bienvenidos a este módulo de Marketing de Buscadores. Mi nombre es Carlos Viera, soy el profesor titular del Máster de Marketing Digital en EUD y os voy a acompañar en este nuevo módulo dentro del Máster en el que vamos a abordar toda la serie de técnicas que podéis encontrar en el Marketing de Buscadores centrándolo principalmente en Google AdWords, la plataforma más importante de la red publicitaria que hay actualmente en la red. ¿Y qué vamos a aprender dentro de este módulo? Pues bien, aprenderemos a estructurar las campañas, a utilizar correctamente y a saber seleccionar las palabras clave que nos van a acompañar en toda la campaña, saber diferenciar las diferentes redes que tenemos dentro de Google AdWords, los formatos de anuncios, haremos un seguimiento por supuesto de todas las campañas que pongamos en marcha monitorizando cada una de ellas y optimizaremos una vez que estén ya en el periodo de madurez cada una. Por supuesto también abordaremos las herramientas de Google, como son las herramientas de selección de palabras clave o trends, etcétera, y nada, os ayudaré de alguna manera a que podréis quedar vuestra primera campaña en Google AdWords de una manera óptima y adecuada.